Hay un tío ahí al fondo, con arco, en 330. ¿Dentro agarra? Sí. Pues vente conmigo junto. ¿Tú llevas algo? Eh, valleta. Yo es que he estado... Me he quedado mirando al del semi porque estaba asegurando... ¡Ah! Lo tengo aquí. Voy pa' ti. Me mata, Guille. Vente de vida. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. Le he metido muchos clavos, ¿eh? Me remata. Estoy yendo, tío. Estoy largo, ya. En mi cuerpo, looteando. Bro, va muy tocado. Puedo subir. A ver si se ha pirado. Yo me meto con una de hoca ahí. Yo le doy una. Todo, todo. ¿Lo puedes ajustar aquí arriba? Bro, este se lo ha pirado. No, no. Tiene que estar por ahí, bro. No, no. ¡Ey! One day. Está muerto. Porque es con escalera de mano y todo. Un donete. Tarjeta roja. Muro de piedra. Muy interesante. ¿Qué podríamos hacer ahora? Fino a la mierda. Ahora yo pegaré una farmeadilla buena y levantar la base, bro. Y un metrillo. No estaría mal, tampoco. Hace primero un metro, yo. Hay otro. Vámonos, bro. Toma una jeringa. Uh, dámela. Dámela. Voy a 30, ¿sabes? Guay, 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 guay. Yo a tres de vida no me cuero. Vamos a reciclar todo y ya tenemos la tier 2, ¿eh? Los vecinos del río, los de abajo, que están, te digo, en E9, arriba derecha, justo en el final del río. Sí. Nos lo hemos cargado al tío, me lo he cargado, venía con farmeo, me he puesto a farmear un poco más, le he dado al guille para que se lo lleve para casa y estaban en nuestra puerta cuando lo barra el campeando, los tíos de esos. Lo que no sé cómo coño sabían que éramos nosotros, tío. Pero, ¿tienes la casa muy grande? Sí, depende. No, no. Creo que tú... Tienen una puerta de chapa, luego una de garaje, otra de garaje y creo que otra de garaje y ya estás en el núcleo, prácticamente. No es demasiado eso, está el que farmeando ahora mismo para sacarlo. Vale, por haber echado un vistacillo. Mira el cofre de la pólvora, ven. Sí, lo he visto, va bastante bien. Y lo que le queda, que aún hay más para graciar. Hay que hacerse una caja, loco. De pólvora. Ah, una caja de pólvora. Sí, sí, para tirarle a cimiento a eso en la casa. ¡Me dispara, me dispara, me dispara! ¡Estoy muerto! ¿Te has matado? No, pero ahora sí. Me has matado, me has matado. Son dos. Fuck. Voy a dejar mierda aquí. Hostia, están lleno en los cofros. Me cago en mi vida. Uno muerto. ¿Bueno? Mira, con... Voy para allá. Escucha al otro, bro. Un buen rato. ¿Desde que me he ido a comer? ¿Cómo le hemos echado otro muerto? ¿Muerto también el otro? Todos muertos. Vale, estoy llegando, ¿eh? Enciendo, necesito una linterna, bro. Si me dejas una linterna y jeringa... Sí, te llevo un arma. ¿Dónde está? Vale. Aquí. Toma. Tomé en el suelo. Ah, y jeringa. Looteo este. Motopico. Lootea todo. No sé si este es que... No sé si este lo mata dos veces. Sí, se looteó. Mira, se looteó. Tú cúbrete. Yo estoy perfecto, bro. ¿Queda algo por lootear? Eh, no. Motopico de free y un par de tommy. Tira, 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 tira para casa. La madera se la llevaron, pero bueno. Pero tienen la casa de mierda ahora mismo, ¿eh? Ya, ya. Por eso, si es que te lo digo, se los puede rey de acción. Vamos, vamos a, no sé, Petro a full. A ver si sacamos el lanzapepo, el pepo. Pero van a hacer restart, así que... Y le damos caña a los mazacotes estos de aquí abajo. Que yo creo que eso es que un poco los rey de amo, ¿eh? Hacemos misión vecino. ¿Estamos aquí? Eh, venga. ¡Vamos, Guille! ¿Eso qué misión es? Eh, misión, vamos a joder a los vecinos. Vamos a entrarle por el techo de una, ¿no? Venga, tíralo. Por la escalerita y vamos a ir. A lo mejor no han entrado, bro. No se dan cuenta y le hacemos dip. Puede ser. Venga. Hombre, ya creo que habrán entrado, ¿no? No, no se la escucha. En todo lo que está aquí. Solo tienen eso encendido. ¿Cama? Puerta, garaje. Vamos, que habrá aquí sin hacer ruido. Está aquí la puerta. Acómeto. ¿Están ya ahí? No. ¿Puedo hacer ruido para ir corriendo para allá? Sí. Mira, el anillo se puede bajar y subir por aquí, ¿eh? Yo estoy en su puta puerta. Y yo en el anillo, bro. Yo me voy a meter al anillo también, creo, ¿eh? Yo estoy aquí en el pirata. Bro, 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 bro. 10 H aquí y estamos dentro del núcleo, ¿eh? Estoy contigo en el anillo, Tore. Vale. ¿Cuál es el anillo? ¿Quién está corriendo? ¿Quién está corriendo? Pará. Yo no. Ah, vosotros. Vamos a ponernos aquí, bro. Y conforme abran, para adentro, ¿eh? Dios, qué susto. Se va a pegar. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Mierda, esto se abre para acá o no? No sé. Es para adentro, es para adentro. Mira, está cerrando, tío. Vaya infarto, tú. A lo mejor se muere, pero fuera de juego, ¿eh? Tiene muchas puertas, tío. Esto hay que apretar pepo, ¿eh? Va para arriba, a lo mejor. Ahí está subiendo. Atentos arriba, ¿eh? Se va a hacer una tribu. Sí, está subiendo uno. Sube, subí uno, subí uno. Tira, tira, que no te escucha porque ahí son muchos andando. Escopeta. Bro, 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 bro. Escopeta. Bro, 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 bro. ¿Qué pasa? Escopeta. Toma. ¡Mata, hostia! ¿Dónde está? Arriba, está arriba. Tiene a dos, ¿no? Voy de casa, voy de casa. Sí. No, pero no la ha pillado, creo, ¿eh? No, por sí. Vaya cebollazo me ha pegado. Está, está. Dos, 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 bro. No se ha muerto ninguno. Si lo he reventado. Son dos. Bro, muy reventado, lo he dejado. Ya, me estoy parando. Se ha tirado por mí, creo. ¿Uno ha muerto? Muy tocado, Guille, ¿eh? ¿Muerto otro? Voy con balas verdes. Me mata a los otros, bro. Matado. ¿Muerto? ¿Buena? ¿Muerto? Voy para allá. Bala verdes. Queda uno en el techo. ¡Arriba, arriba en el techo, Gruya! Dos. Muerto. ¡Buena, otro, otro, otro! Me ha matado con la puta escopeta, tío. Fuck. Me ha pillado saltando, es lo malo. A ver, están todos muertos. Me ha matado, me ha matado, me ha matado. No, están ya todos ahí. ¿Todos? Sí, sí, sí. Bro, vamos, vamos, vamos a la Petro. Vamos a sacarnos los pepos, que los raidamos ahí, sí, bro, antes de que avancen. Vamos a nada, Petro, vamos a avanzar. Eh, veo los bots, arriba. Sí, están todos los bots. Los de abajo también. Salta. ¿Cómo hacemos para matarlos? Salta, salta. ¡Pero aquí viene el mini! ¡Viene el mini! ¿Dónde? Eh. Muerto los dos. ¿La habéis matado? Sí. Tiene tarjeta y todo. Y tonso. Grande. ¿Tiene tarjeta? He puesto un fila ahí yo. Tengo tarjeta también. Ah, ese es mini. El otro mini y el rojo. Eh, no haría la AK, loco. Toma. ¿Qué? No gaste la AK, no la gaste. De hecho, bala. Aquí, aquí, aquí. Hello. Y era mejor. No tengo. Ya trae la piedra, bro. He muerto, creo. Sí, muerto. ¡Súpala, tontito! ¿Qué ha pasado? Se ha matado, el de la Tommy. Seguía tú eres solo, pero bueno. No importa, no importa. Irse para la derecha para ir hasta allí. Coño, Guille, no te veía el nombre. Qué susto, hermano. Un molino y MP5, ¿vale? Bro, y tengo... No cojo nada, no cojo nada de las cajas élite. Un molino y MP5. Tengo pecha de... Voy a por ellos. ¿Has quitado el élite del helipuerto? Sí. ¿Vale? Aquí, en esta caja. Pillarlo todo, bro. Pillo todo, pillo todo. ¡Cecadora! A ver, voy a mirar el efecto. Sí, sí, lo hace. ¡Cecadora! 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 ¡Tengo que haber subido cómoций! ¡Tengo que haber subido todo ahí! ¡ génial! ¡Bien! Tiene pinta. Hay uno dentro, cuidado. Necesito jeringotas, eh. ¿Qué otro? Oh, estos sueltan, así que... Dejarme alguna, porfa. Sí, está aquí dentro, noto. Jeringotas. Uh, lanzarito. Un lanzallamas. Cuarto. Bueno. Te puedo matar otra vez. Una doble. Una puta doble. Te puedo dar jeringas, Cristian. Eh... Tengo ya cuatro, tres. ¿Qué coste tenéis? Toma. Le he quitado una al bot. Pero cura te venda primero. ¿Qué coste tenéis? Sí, yo tengo. Hay de... Toma, bro. Carga, toma, pilla. Pilla todo esto y carga. Toma, ¿dónde estás tú, bro? Toma. Podéis pillar todo esto. Lo estoy tirando todo aquí a pilar. Me voy al agua. Thompson. Uh, ya tengo holo, palaca. GG. Venían los dos con holo, los cabrones. ¿Qué ha salido? Una CMR, LR de Egeo, Chuy. Una casera. ¿Qué estáis? ¿Con los de la casa de aquí abajo o con los otros? Tengo la CMG. Looteo, eh. Pues el Podemos Raider los que le hemos quitado un montón de mierda, eh. ¿A eso? ¿Ahora mismo? A los de siempre. Estos tienen puertas de garaje. No sé hasta dónde llegaremos, eh. Estoy haciendo 400 explosivas, 500. El arma de Juan Runo la ha pillado, eh. Llega. Tengo yo una Thompson. 500 explosivas no sé yo, eh. Voy para allá, eh. Este es saco mío, eh. Bro, llevo Kikos. Aquí le di los Kikos para que le meta Kikazo los dientes y abre. Sí. Venga, para arriba de una. Dame el de ese. Llearle, llearle. Subid vosotros. Subo. Hay uno asomado. Te he roto una asomida ahí. Cuidado. Me dispara. Entra, entra. Tengo cama buena, hay que romperla. Estoy dentro. Yo estoy en el camp aún, eh. Ah, me he caído el anillo. F, no pasa nada. No pasa nada. ¡Corre, corre, corre! ¡Otro, otro! Lo ha matado, lo ha matado. Buena, buena. Joder, hermano, qué cerdos. ¿Dónde estaba ese? Escondía la esquina. Voy para allá, eh. No me lutees. Súbreme nada más. Te voy a tener que lutear. Vale, voy a entrar otra vez. Puedes subir por el anillo, creo, eh. Sí, 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 se puede. Sí, se puede, se puede. Estoy subiendo. Esto es muy pesar del semi, tío. Ven conmigo, Guille, el anillo. Pero que había dicho que esto a mí se me da como el culo. O sea, que me muero yo también. Pero sí, bro. Si eso es solo desde lejos darle un kickazo. Juanru, te quedas aquí conmigo arriba, ¿no? Eh, yo estoy arriba del todo. Yo le he dado a la pared, eh, Guille. Sí. Aquí, mira aquí. Va, va, está abriendo, eh. Toma, toma, Guille. Necesitamos, Juanru, que baja aquí al anillo. Toma. Vale, estoy. Bajando estoy. Estoy mirando en puerta, bro. Una por fuera, creo, eh. Dale aquí. Tienes que cubrir la puerta de abajo. A la derecha, a la derecha. Búscala. No te pasa. Aquí, aquí está. Aquí donde yo. El tío por fuera, lo he visto, tieso, eh. Por el anillo. Abre, abre. Muerto. Grande, no. Hace 40 de vida, eh. Muerto el tío, eso. Fuera. Te doy, eh. Está ahí, está ahí. Entro. Muerto, muerto. Tío, tengo aquí Satchel de todo, eh. ¿Estáis dentro? Tengo todas las camas, tengo todas las camas, todo. No luteis, no luteis, no luteis. Ocuparos de cubrir. Meteros, meteros aquí dentro ya. Cubrid desde dentro. ¿Hay armario? No. Tengo que seguir petando. Voy a petar, eh. Quitaros, voy a petar. Salid de aquí. ¿Me tiro para abajo? Sí, salid de aquí. Cubrid, que van a venir. Estoy aquí, estoy abajo. Están abriendo puertas, por fuera. Que no entren, que no entren. Vale, voy para afuera. Voy. Guille, dale ahí, ¿puedes? Estoy por fuera, yo. Está abriendo puertas, eh. Tengo abierto el techo, eh. Vale. Estamos petando, Juan, rubaja. El de los Kik, ¿dónde está? El Cristian, eh, el Cristian. Vale. Vale. Se va a romper 20 de vida, eh. Vale, armario. Vale, aguantá, eh. Perdón, perdón, perdón. Buah, vaya caja de metal, bro. Ida, azufre. No, 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 no. Dios, bro. Perdona, toma jeringa, Juan, ruba. No tengo, tengo. Ah, vale. No te había el nombre. What the fuck? What the fuck? Vale, cerrar, cerrar. Hermano. ¿Qué va a cerrar? Si tiene antigriffeo, hermano. Vale, no puede cerrar. Llenaros, llenaros. Vale, llenaros. A ver. ¡Hostia! Llevo todo, eh. Todo el azufre encima. Vale. Pica, pica, saco. ¡Dios! Hay que picar los sacos de aquí abajo también, bro. Si. Rompe, rompe esta caja, bro. La caja del armario. ¿Esta de aquí? Si. Bueno, si podáis ir a ir a otro, 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 otro. Si no está. Una de tres, cinco y una de tres. El petróleo es lugar de cogerlo. Esta caja, rompela. Bro, no mireis todo aquí, no mireis todo aquí. Uno al pasillo ya. Voy para arriba, voy para arriba, voy para arriba. Por favor. Rompe esta caja, porfa. Rompe esta caja, porfa. Bro, el petróleo, pilladlo. Todo el petróleo de la Warven 2. Guau, cuánto HQ, bro. Píllalo, píllalo. Vámonos ya. Voy contigo, eh. Cubrí. ¿Nos vamos todos o...? No, todos no. 500 de petróleo y 200 de HQ llevo también. El inventario lleno de azufre. Yo llevo una fila de azufre también con pillos, tarjeta roja, azul. Bro, le peta el sitio clave, eh. Bro, voy a llenar campado literal de hornos grandes. Yo, bro. Pa' quemarlo todo, la casa entera, bro. A metal. Se está cayendo este armario, eh. ¿Y el bolt qué? ¿No gusta o qué? Yo quiero reidear a los otros. Muy fresco. Ahora sí sale ley y lo podemos agregar, tío, con el puto bolt. Hombre. Pero los otros tienen que tener más cosas que estos, en mi caso. Ahora vamos. Pero ahora vamos y a pepo. Con todos los compos reciclamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. No.